No me llames más María, te tengo la intención de tirar pero tú estás mordida Con mi loca te hice mía, con mi loca te hice mía Y baila así, que ya mueve el guanambibi Los pandas lo disfrutan lo que importa, si te vienes con tu amiga Te vienes con tu amiga No me digas que no Dime si tú piensas en mí, igual que yo pienso en ti Y tú loca por verme No me digas que no Dime si tú piensas en mí, igual que yo pienso en ti Y tú loca por verme Y tú loca por verme Y tú loca por verme Por Dios María, ¿quién lo diría? Que yo te lo negaría Si yo te quise y tú ahora me quieres Así va la vida Por Dios María Chico malo, bad boy Represento siempre lo que soy Siempre siento flow calle golpeando como a Flo, my weather Yo lo sé que ahora tú me quieres Si tú quieres te visito para el jueves Si tú puedes o si no Espera como antes, como yo Tú me sigues del chanda de los New York Voy a poner un full look en mi portada Pa' que no te falte na' Y regalarte una Jordan pa' Navidad, ey Por Dios María, ¿quién lo diría? Si yo te quise y tú ahora me quieres No me digas que no Dime si tú piensas en mí Igual que yo pienso en ti Y tú loca por verme No me digas que no Dime si tú piensas en mí Igual que yo pienso en ti Y baila así Y ella mueve el guanatí Los pantalos, disfruta lo que portas Que viene con tu amiga Y bailalo, 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 muévelo así Bailalo, bailalo, muévelo así Muévelo, muévelo así Bailalo, bailalo, muévelo, 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 muévelo así